Gerardo Martino Gerardo Martino llegó a la selección mexicana, firmó por 4 años como técnico del tri, anualmente ganará 3 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo técnico mejor pagado en la historia del seleccionado nacional. El Tata ya presentó a su equipo de trabajo, su primer auxiliar será Jorge Taylor, compañero en la cancha de Martino en el Newell's All Boys y trabajaron juntos en la selección de Argentina y recientemente en el Atlanta United. Su segundo auxiliar es Sergio Giovagnoli, ellos trabajaron en su paso por la selección de Paraguay-Argentina, así como en el Barcelona, y era coordinador de fuerzas básicas del Newell's All Boys cuando el Tata era el entrenador. Norberto Scoponi, por su conocimiento en el fútbol mexicano, será el enlace en temas de selecciones juveniles. Su relación con Martino comenzó en el Newell's All Boys cuando ambos eran jugadores. Damián Silvero será el encargado del análisis táctico y de video de los rivales a los que enfrenta la selección mexicana. Acompañó al Tata en su paso por la MLS, la albiceleste y el Newell's. Gustavo Piñero es el experimentado entrenador de porteros. En Sudáfrica 2010 trabajó junto a Maradona. A Martino lo conoció en Albaiceleste, pero tiene más de 20 años de trayectoria. Manuel Alfaro y Rodolfo Paradini serán los preparadores físicos. Alfaro trabajó con Martino en el Atlanta United, pero tiene experiencia en España, Argentina e Italia. Por su parte, Rodolfo Paradini colaboró con el Tata en el Newell's All Boys y el Atlanta United. Los primeros partidos de Gerardo Martino al frente de México serán en marzo, así que esperemos ver los resultados. Con información de Arturo Sanguino para Reporte Noticias. Gracias por ver el video.